¡Hola! En este tutorial te voy a enseñar no una sino tres ideas para crear macetas con un material en común que es la cuerda. Lo hago en colaboración con mi hogar mejor, por eso veis su casita aquí y que como muchos sabéis es un proyecto en el que encontrarás muchísimas ideas para convertir tu casa en un verdadero hogar. En este tutorial para que fuese cada maceta distinta aunque llevasen todas cuerdas, he pensado en crear cada una para una parte de la casa distinta. He hecho una normal para el suelo o para una mesa o una estantería, otra para la pared y otra para el techo. Así que quédate porque te voy a enseñar los materiales que necesitas y que seguro te interesa alguno para tus trabajos. Así que te dejo los enlaces aquí abajo en la cajita de información y además ahora mismo te voy a enseñar el paso a paso de las tres ideas. Vamos a empezar por la idea más sencilla para que no te asustes nada más empezar. Necesitarás una maceta que quieras cambiar de aspecto. Yo he sacado la planta que había en esta para trabajar la vacía más fácil y para esta idea voy a usar cuerda blanca que tiene 1,2 cm de grosor. Lo que debes hacer es simplemente empezar a pegar desde abajo la cuerda y rodear la maceta hasta terminar arriba. Para fijarla estoy utilizando la pistola de cola termofusible de Salky y es de las barritas de 12 mm de grosor porque como vamos a hacer trabajos relativamente grandes pues nos van a ser más cómodas las barritas así gruesas. Cuando tengas cubierta la maceta por completo vamos a darle nuestro toque de color. A mi siempre me gustó la combinación de rosa, blanco y gris y para que resaltase más este último color voy a utilizar un plateado con las pinturas de expresa montó metalizadas. El rosa es de la gama Nordic que es un rosa pastel muy bonito de acabado satinado que hará contraste con el metalizado. Para aplicar la pintura yo voy a utilizar los pinceles de rulo pluma, en concreto los Preciso Ergo que tienen el mango de madera Ergo que permite cogerlos como si fueran un lápiz y de esta forma te facilita el control y la precisión cuando pintes. He pintado la parte superior con el rosa, la mitad con el plata y abajo lo he dejado en blanco. Las pinturas de expresa montó las puedes aplicar sobre muebles, puertas, madera, metal, cemento y multitud de objetos. Es para interior y exterior así que tu maceta la puedes poner tanto fuera como dentro. Y además de la normal y la metalizada tienes más acabados como por ejemplo la Chalk Paint o la Mate Sedoso así que tienes muchas opciones para pintar con ellas todo lo que quieras. Quiero que se difuminen los tonos entre sí así que paso el pincel bastante escurrido en la unión de los dos colores. Pues nada, así de fácil le cambias el aspecto a cualquier maceta. Solo queda poner la planta que queramos. Yo he utilizado el sustrato de combo para plantas verdes y el fertilizante también para plantas verdes que ya te vienen las instrucciones en la botellita y esto le aportará nutrientes a tus plantas con botas y hierro para que las hojas estén fuertes y sanas. Además si quieres unas hojas bien verdes sin amarillear pues puedes utilizar el quelato de hierro. Con polo tiene en polvo para diluir en agua y también en monodosis que es súper cómodo. Solo tienes que abrir, colocar y listo. ¿Vamos a poner algo más complicado y diferente? Venga. Para esta segunda idea vamos a hacer el macetero de pared y vas a necesitar para ello cartón. A poder ser resistente como el de doble capa pero si no tienes de doble capa pues puedes juntar varios cartones. Para empezar a hacer el macetero de pared tienes que coger el cartón que va a hacer de base y darle la forma que tú quieras. Yo he decidido hacerlo rectangular con un hueco en forma de triángulo en el lateral. Así que mido y marco todo y solo tengo que cortarlo con el cúter. He cortado dos trozos para que sea más resistente así que los voy a pegar entre sí con la cola blanca. La mía es cola blanca para madera de la marca Kiatza que es de secado rápido. Aplico por todo el borde y después por el centro. Pego una parte a otra y debemos poner un peso encima para que se adhiera bien. Esperamos un poquito y ya tenemos seca la cola blanca. Como te he dicho esta de Kiatza es de secado rápido así que no he tenido que esperar mucho. Como en todas las ideas vamos a utilizar cuerda y en esta ocasión yo he utilizado cuerda asisal natural y esta en concreto es de 8 milímetros de diámetro. Y la debes pegar empezando por la parte de atrás. El extremo debe ir pegado unos centímetros más abajo del borde y aplicas la cola termofusible en ese punto pero no en los centímetros más arriba. Después verás por qué. Ahora vas aplicando adhesivo en una línea y pegando la cuerda sobre él hasta el otro lado. Cuando llegues al extremo corta la cuerda dejando un sobrante de unos centímetros para pegarla por detrás. Como vamos a poner macetas vamos a señalar aproximadamente donde las queremos. Yo al principio dibujé 4 pero al final he hecho 3 y las dibujo. Veo como quedan y lo corrijo si creo que hay que mover alguna. Bueno pues en este espacio de la maceta no vamos a aplicar adhesivo, ahí pasa la cuerda sin estar pegada porque vamos a enganchar las macetas. Cuando llegues al hueco triangular debes pegar una tira de cuerda en su borde y la siguiente dejarla larga hasta el final. Una sí, una no. De esta forma se verá el detalle del hueco. Aquí lo puedes ver mejor. Una cortada y otra larga. Una vez que tengas la base ya cubierta vamos a hacer las cestitas para las plantas. Para darles forma utiliza media bola o una bola de porespan. Envuelvela en papel vegetal o de horno y esto hará que la silicona no se quede pegada. Aplica el adhesivo y pega la cuerda dejando el extremo un poquito hacia afuera. Ahora verás por qué. Vete pegándola hasta abajo y crear la cesta. Como ves gracias al papel se despea perfectamente. Así que ya la puedes colocar en el panel. Mete el extremo de la cuerda hacia afuera entre las cuerdas de la base y fíjalo todo con silicona para que se sujete bien. Quedaría una cosa así. Para colgarlo engancha una cuerda más fina entre los huecos que has dejado por detrás. Hazle un nudo y para asegurarme más yo también le aplico el adhesivo con pistola por esa parte. Le voy a dar un toque de color y para los que me conocéis ya sabéis lo que me gusta este tono verde caribe. Es también un esmalte al agua de expresa monto y en este caso es de acabado mate. Cojo otra vez los pinceles de rulo pluma y en este caso voy a utilizar los redondos. Y van bastante bien porque una de las cosas que busco en los pinceles es que no se le caigan los pelos y estos cumplen este requisito. Así que un punto positivo para estos pinceles. Voy a aplicar el color verde en dos de las macetas y por las tiras del triángulo dejando dos tiras sin pintar entre este verde. Esto lo hago porque voy a utilizar el rosa nórdico que has visto en la maceta anterior para combinarlo con el verde. Con el pinto la macetita que quedaba y las cuerdas que están al lado de las verdes. Y así nos quedará una vez seco con el tono de la cuerda y combinado con el verde y el rosa. Solo nos queda ponerle las plantas. Voy a poner unos cactus pequeñitos y unas suculentas. Así que utilizo el sustrato para cactus y suculentas de compo ya específico para estas plantas. No te preocupes porque no vaya ninguna maceta adentro. Si has sellado bien la cuerda no se te caerá la tierra. Para cuidarlas un poquito más podemos utilizar también fertilizante pero esta vez especial para este tipo de plantas que eleva la proporción de potasio y aporta mayor resistencia y colores más vivos. Y listo. Esta maceta queda también genial en terrazas y además como hemos utilizado pintura para interior y exterior pues no vas a tener ningún problema. Y no te pierdas esta tercera y última idea porque vamos a hacer la maceta para colgar del techo. Para empezar debes coger el platito que vaya a ir debajo de la maceta para que no gotee y colocarlo sobre la mesa más que nada para guiarte por su tamaño. Coge también una maceta o un objeto que tenga una forma parecida a un cono pero más pequeño que la maceta que vayas a usar. Y con ayuda de la silicona vete enrollando la cuerda creando el cono. Envuelve la maceta guía con papel vegetal o de horno para que no se pegue la cuerda en ella. Este truquillo ya lo has aprendido en la idea anterior. Y así vas siguiendo la maceta como un molde. Comprueba que el platito entra y sigue un poco más hacia arriba. Puedes meter la maceta para medir. Yo he hecho el cono hasta la mitad de la maceta y ahora le vamos a dar más detallito. Dobla la cuerda hacia arriba y después hacia abajo creando una curva. Por ahora fija la parte inferior y sigue haciendo las ondas con la cuerda hasta dar toda la vuelta. Solo queda darle unas cuantas vueltas más hacia arriba. Justo tiene que terminar donde termina la maceta que va a ir en su interior. Tiene que ser resistente y solo pegando la cuerda resulta un poco blandengue. Así que endurecela con la cola blanca. Por lo tanto esta vez la función de la cola va a ser endurecer en vez de adherir. Échala directamente sobre la cuerda y extiéndela hasta que la maceta quede untada con la cola. Déjala secar bien y cuando seque verás que ha quedado bien dura y resistente. Para colgarla simplemente átale una cuerda más finita por tres puntos y tendrás lista tu maceta de cuerda. Yo le voy a poner esta maceta dentro y con las ondas se va a ver. Así que lo que he hecho ha sido pintarla de blanco para que me vaya mejor con los colores de mi salón. La he pintado con el spray Chalk Paint de CreaMonto. Como es en spray es muy rápido, muy cómodo y además aunque la base no sea porosa tiene muy buena adherencia así que la puedes utilizar en multitud de superficies. Ya solo queda poner la planta. Para esta última idea utilizo un cactus de invierno. Así que vuelvo a utilizar el sustrato para cactus de compo. Y para un mejor mantenimiento utilizo de nuevo el fertilizante para cactus que has visto antes. Cuélgala en un ganchito en el techo y este es el resultado. Además haciendo este tutorial he descubierto algo más que no conocía. Y es que ya me puedo ir unos cuantos días y dejar las plantas sin molestar a nadie para que venga a regarlas. Porque he podido probar este gel también de compo que le va a proporcionar a las plantas agua necesaria para 20 días. Hago un huequito en la tierra, lo coloco boca abajo y ya puedo irme tranquila. Espero que estas tres ideas te hayan inspirado para hacer tus propias macetas. Déjame en los comentarios cuál es tu favorita. Y espero también que hayas aprendido muchas cosas con este tutorial. Si te ha gustado y no estás suscrito hazlo ya porque si no te vas a perder muchísimos tutoriales que tengo preparados para ti. Y te recuerdo que me puedes seguir en las redes sociales porque allí te enseño en lo que estoy trabajando en cada momento. Como siempre que tengas un feliz y creativo día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!